Desde el mes de enero el concejal Pablo Sarmiento Ayala llevó a cabo una campaña para recolectar útiles escolares, los cuales serían entregados a estudiantes de escasos recursos del municipio en su regreso a clases. En el mes de diciembre del año pasado nosotros hicimos una entrega de unos regalos a nivel de nuestro municipio, tanto en las veredas como en la zona urbana, identificando a los niños de escasos recursos y poder así en el mes de enero entregar estos kits escolares que podemos llevarle a nuestros niños. Los niños contaban con un blog, con carpetas, con escuadras, con compás, con cuadernos cuadriculados, cuadernos rayados, cuadernos doble línea, cuadernos musicales para estos jóvenes que se están dando la educación con sus padres. De pronto el esfuerzo que ellos hacen por ellos, de pronto la situación económica no daba para eso, pero entonces nosotros vinimos trabajando y haciendo la entrega de estos kits escolares, tanto en la zona urbana como rural. En total fueron 400 kits escolares que se lograron recolectar y entregar, gracias a la vinculación de varias empresas del municipio. Nosotros identificamos pues entre niños de 7 a 14 años, le hicimos esta entrega de kits escolares, también entregamos dos computadores que nos los donó don Heriberto Sarmiento, que nos lo ha regalado y pudimos dárselo a dos jóvenes que cursan el grado noveno y décimo, a estos dos jóvenes en la zona rural, que es uno en El Jovito y el otro en la vereda El Cucharo, donde le pudimos hacer la entrega de estos kits escolares. Contamos con 400 kits escolares que entregamos, que gracias a nuestra empresa Ascarrefour, también a Marisol Campos, que ha sido una de las empresarias que se ha puesto la mano en el corazón, y hemos podido lograr estos objetivos, también depósitos y materiales en el hogar, que ha sido otro de los empresarios que nos ha aportado para nosotros poder lograr estas hazañas. En nuestro municipio de San Gil, hoy nos encontramos aquí, en la vereda El Cucharo.